Bien, entonces, quedaba la pregunta planteada que va a pasar con el abuso de funciones. Bueno, en el caso del Frente, mi opinión es que en diputados no tengo el tiempo, pero creo que el camino va hacia la regulación. No la derogación. Sí, exacto, la regulación y no la derogación. Creo que, a ver, si bien desde el punto de vista técnico, la gran mayoría de la cátedra establece que tal cual estar redactado es un desastre. Creo que el camino de la derogación puede tener una interpretación absolutamente inadecuada al fin. Pero que por sentido común lo puede tener la ciudadanía, la oposición, ¿no? Todo el mundo. Lo que quiero decir, si vos regulás, que quiero decirlo bien claro, quiero decir que vos sacás aquello de innominado y definís qué es de lo que estamos hablando. La propuesta que se está manejando, el que presentamos, que es la de la bancada del Frente del Perío pasado, refiere fundamentalmente a que tú determines si un jerarca, el que fuere, generó daño a la administración y se benefició a sí mismo o benefició en tercero, ahí se establezcan las penas correspondientes. Pero está, digamos, definiéndolo fundamentalmente desde el punto de vista económico. Es decir, si por su accionar se genera un daño específico al Estado o se enriquece o enriquece en tercero, en fin, si hay una probada intencionalidad. El resto de las figuras sigue vigente, sigue vigente porque vos tenés distintas figuras en el sistema jurídico para analizar la conducta de los gobernantes. Puede faltar alguna otra, siempre hago referencia, en el sentido que los marcos jurídicos y legales tienen que cambiar a medida que surgen nuevas realidades. Ejemplo, no tenemos una tipificación adecuada para el enriquecimiento ilícito, también se debería avanzar en ese camino. Pero bueno, esa es mi opinión al respecto. Creo que el Frente en eso va a definir esa línea de trabajo. Todavía no está definida. ¿Hay afluido para que saque este año? Yo no veo que sea para este año, pero bueno, capaz que me sorprendo. Yo digo lo que pienso hoy y aquí. Muchísimas gracias, diputado, de verdad. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para hacer muchas más preguntas. Gracias por la invitación. Recordamos cuáles son las actividades de la Cámara de Representantes por estos días, la Feria del Libro, la Semana de la Diversidad. Así que están todos convocados. Una vez más, muchísimas gracias. Y me voy simplemente pidiendo un esfuercito, así como, viste lo que diríamos criollamente, media pila, a las enfermeras y enfermeros del horario nocturno del Hospital de Clínicas. Y de buena fuente sé que, bueno, mucho ruido, mucha cháchara por la noche, no se termina de respetar el dolor de los pacientes y está después algo que excede tal vez a la tarea del enfermero y es que caminan cucarachas por arriba de la cama de la persona internada. A ver si se puede reparar la situación. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Gracias.